No, 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 aquí nadie me hizo a nadie. Cada quien viene por campo a su carrera ha hecho lo suyo y lo ha hecho muy bien. Claro, súper bien y la verdad que me siento muy orgulloso de él. Le mandamos un abrazo enorme. Un beso. Sabe que lo queremos al chingao Javier Carranza, el costeño. ¿Cómo llegas a la comedia? Fíjate, compadre, que yo siempre he dicho, hay mucho comediante, compadre, y lo digo con todo respeto a todos mis compañeros comediantes. Hay muchos comediantes que quieren ser comediantes a fuerza. El ser comediante no se hace, se nace. Todos los seres humanos tenemos un talento. Unos sabemos bailar, otros sabemos cantar, otros... Pero ya es un don que nosotros traemos. Entonces todos mis compañeros de la primaria y la secundaria siempre veían esa despontaminidad en mí que, por ejemplo, íbamos caminando y vi un perro flaco y yo le digo, ¿para qué va la aerobia? Y él dijo, el latín, no, o sea, eso me nace. Parece que va a la aerobia y le digo, ¿ve? Y se decían, ¿por qué no te dedicas a la comedia? ¿Por qué no te dedicas? Y siempre, y lo digo, compadre, con toda la humildad del mundo, le eché en su momento el guante a mi compadre Javier, a mi hermano, a quien quiero mucho. Un abrazo enorme. A mi hermanito, mi maestro, que me dicen que hay que Tico hizo al costeño, Dios mío, el costeño tiene un talentazo tremendo, tremendo. Es un hombre tocado por Dios y uno de los mejores comediantes de México, no de Guerrero. Y en su momento aporté yo mucho para él en el personaje del costeño. Sí, pero no que dicen que hay que Tico hizo. No, 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 aquí nadie hizo a nadie. Cada quien viene por campo a su carrera. Claro, claro. Ha hecho lo suyo y lo ha hecho muy bien. Claro, súper bien y la verdad que me siento muy orgulloso de él. Te mandamos un abrazo enorme. Besos. Sabe que lo queremos al chingao Javier Carranza, el costeño. ¿Dónde se da el tema de la comedia? ¿Cómo llegas? De la comedia, ya siendo yo comediante nato, no daba show. Yo lo veía y me dijiste, de chavito, saliendo de la secundaria, platicaban, veías. Eso sí, reconozco siempre a los comediantes, le he dicho, tiene una agilidad mental para hacer comedia. Para el chiste rapidito. Tremenda. Y, pero, ¿cuándo se empieza a dar? Por insistencia de Jorge Pérez Villanueva, tienes que hacer un disco. En ese entonces, pues bueno, era un mal necesario la piratería, compadre. Nos vamos, me convence Jorge, le digo, ok, lo grabamos con una condición, ponme una de bucana, le digo. Y vas a ver si no hay compadre. Pero, pura comedia. Comedia, así es que nos vamos a un estudio, grabo el show, compadre. ¿Y qué te gusta, compadre? Fue como un demo, ¿no? Sí, me imagino. Sí, claro. A la semana, a la semana que nace, sale el disco, compadre. A la semana me empiezan a hablar de gigantes, de los azulecos, de las tiendas, de todo. Tico, queremos un show. Porque agarraron el disco, los piratas. Y lo subieron. Se lo suben. O lo comparten, más bien, ¿no? Los similares, lo mismo, pero más barato. Así es que, compadre, se hicieron, se hizo viral ese disco. Y es ahí, lo que le decía, digo, a tu esposa, mi comadre, que me cambia la vida. Así, compadre. Pau. De un ratito a otro. En ese momento, Tico, ¿dónde estabas? ¿Dónde vivías? Eh, estaba viviendo en La Zapata, compadre. En la colonia Milena Zapata. ¿A qué te dedicabas? Compadre, vendía mole. Yo, los domingos, en una carretilla. Sopa de arroz. Lavaba, planchaba ropa ajena. Ahí, para los maestros, en la colonia 7 de junio. Barría las calles de los vecinos, para poderme ganar un taco. Y, pues, bueno, era mi... Y nuestro amigo, el que te invitó a hacer el disco, ¿cómo se llamaba? Jorge Pérez. Jorge Pérez. Que dijo, vente, vamos a grabar el disco. Vamos a grabarlo. Él lo grabó. Y lo echábamos a andar, compadre. Y pegó con tubo. Entonces, el primer... Me hablan del gigante de los azulejos. Compadre, yo nunca pisando un escenario. El pánico escénico. Tico, ¿cuánto cobras por un show? No, ya tengo vendida la fecha. Onde, pues, no era cierto. Tico, y para tal fecha, ya también estoy ocupado. Onde, no era cierto, compadre. Hasta que un día... Tenías miedo. Hasta que un día, dije, ¿cómo me los quito de encima? Le digo, ¿qué? Estoy desocupado. Dice, ¿cuánto va a ser? Digo, ahorita los voy a asustar. Digo, quiero tanto. ¿Cómo le hacemos? ¿Le damos el 50 por cinco? No, pues, era una cantidad para imagínate. Para ese momento. Que trae hambre, compadre. Que nunca has visto tanto dinero junto en tus manos. Compadrito chulo. Ay, Dios mío. Voy a dejar la carretilla de la comida. Voy a dejar la escova. Así es que me fui, compadre. Me aventé el show. ¿Qué tiempo fue? Eh, una... En ese entonces me aventé así, una hora. Pero no fui solo. Me llevé a un amigo que me sirvió de patiño. Y la verdad me ayudó mucho. Javier, el bodeguero que en paz descanse. Y él fue el que me ayudó mucho ahí en mis inicios. Sí, sí, sí. Y compadre, pues, imagínate. Te dan esa cantidad, Dios mío. Y te vuelven un olas no, pues, y estoy desocupado. Y ahí para el real, compadre. Todo el tiempo estabas desocupado para la chamba. Bendito Dios, compadre. Bendito Dios que no me ha dejado sin trabajo, compadrito chulo. Qué bueno, tico. Todo eso se dio en Acapulco. En Acapulco, compadre. La Zapata, fíjate que tengo familia en la Zapata. Le mandamos saludos a la familia de allá en Zapata. En la Zapata, el renacimiento, las cruces, toda esa zona, la conozco. En rena. Y bueno, pasa todo eso y de ahí te pasas. ¿A dónde te pasaste después de la Zapata? Un político que se llama Félix Castellanos García. Ah, sí. Fue a la casa, lo invité a comer mole. ¿De dónde es Félix? Él es chilango, pero toda su vida la he hecho acá en el Estado de Guerrero, sobre todo en la Costa Chica. Félix Castellanos, nuestro amigo Félix Castellanos. Y va, lo invité a comer mole y llegó a la casa. Y me dice, hijo, te voy a hablar con la verdad. Y dice, se me fue el hambre, tico. Se me fue el hambre. Dice, ¿por qué? ¿Por qué, papá? Dice, de ver en la pobreza que estás viviendo. De ver en la pobreza que estás viviendo. De verdad, te quiero ayudar, hijo. No quiero que estés aquí. Te voy a ayudar. Búscate un departamentito de tal cantidad. Te lo voy a regalar. Imagínate, compadre. Y gracias a él compré mi primer departamentito. Y la verdad, lo quiero muchísimo. Le agradezco a él. A Dios, antes que nada. Y después a Dios, a él, compadre. Tico, Félix Castellanos es como un hermano mayor para ti. Es como un papá. Imagínate, compadre, lo que te estoy comentando de él. Cómo no querer. Dice un dicho que un hombre bien nacido es un hombre bien agradecido, compadre. Así es. Y mi gratitud toda la vida con él. Toda la vida. De verdad, compadre. Él me tendió la mano, compadre. Y te digo, me empieza a cambiar la... Creyó en ti. Te dio la oportunidad de cobijarte, de abrazarte. Abrazarte, al final de cuentas, de darte un bálsamo de tantos golpes que traías en las heridas. Y decir, hay alguien que me quiere. Aquí estoy, claro. Y no sentirme solo, compadre. Decir, bueno, hay alguien que te quiere. Y fíjate, compadre, que yo he sido muy carismático. Ah, sí, sí, sí. Estoy como el arroja en cualquier comida. Quedó bien, Dios mío. Y la verdad, mucha gente me empezó a relacionar con mucha gente, compadre. Y la verdad, te digo, compadre, yo estoy muy agradecido con Dios, compadre. Eres muy agradecido. Y yo creo que sabes qué dijo desde mi punto de vista. Dios veía en ti de que... Era todo lo que te tocó vivir, ¿no? Como dices tú, maltrato, incluso hasta con familiares. Claro. Y de repente, dices, pues, comparto un poquitito de lo que yo tengo. Invitas a una persona como Félix. Va, este, Félix Castellanos a tu casa. Y se conmueve de ver tu situación. Así es. De ahí empiezas, ya me imagino, de una manera distinta. Te vas, ya estás más como... Más cómodo. Más cómodo. Seguro. Seguro, exactamente. Porque en ese tiempo, la zapata, todas las cruces, también me hace de qué, treinta, veinte años. Estamos hablando de aproximadamente treinta años, compadre. Treinta años. Y me decían, los amigos, los familiares me decían, Tico, no te da miedo, viví aquí en la zapata. Hay un montón de delincuentes. Yo soy el líder, le digo, soy el líder de la banda. Soy el líder de la banda, soy el que reparte el queso, aquí le digo. Pero le mandamos un saludo enorme a nuestros amigos, hermanos de la zapata, de las cruces, del Renacimiento, del Sinaí. Toda esa parte de ahí. Porque les quiero decir que en esas colonias y en todas las colonias populares y humildes, hay gente con un corazón enorme. Hay gente, no toda la gente es como lo pintan. O sea, yo siento que por unos pagan todos, pero siempre hay gente de un corazón enorme, trabajadora, luchona, siempre echada para adelante, que se parte el alma por la familia. Y muestra de ello el astútico. Ya platicamos un poquito de tu niñez, cómo pasó, nos fuimos a la zapata, de repente cambia tu vida con Félix Castellanos. Empiezas incluso en la comedia. ¿Cuál fue tu trabajo más difícil? Ay, compadre. Tu trabajo más difícil, que digas, que, híjole, ¿qué hago? En la comedia, compadre, una de mis hermanas aquí, quise como una segunda madre. Y que aunque sea ropita de segunda, ella nos compraba para que nos vistiéramos. Enferma de cáncer, compadre. Este mal, Dios mío, es tan terrible para el que lo padece y para la familia. Enferma de cáncer, ella, y yo voy a dar un show a Tecpan de Galeana. Cuando yo entro a San Jerónimo, me va a hablar uno de mis sobrinos. Me dice, tío, ¿dónde está? Y le digo, voy a trabajar a Tecpan. Dice, tío, acaba de fallecer Chena. Dios mío, padre. Mi hermana acaba de fallecer. Día del show. Dice mi tecladista, qué carnal, nos damos la vuelta porque sí me derrumbé. Le digo, no, vamos a cumplir. Mi hermana fue mi fan número uno. Y este show se lo voy a dedicar a él. Se lo voy a dedicar. Lloré de una manera que no te da una idea. Llegué al escenario, me limpié las lágrimas, salí al escenario. Y es el show, yo creo que el mejor que me ha aventado en la vida. El mejor, terminé. La gente muy contenta. Y la gente, compadre, va a divertirse. A la gente le importa un cacahuate, que si tú le debes el extra, que si le debes a Coppel, que si el becario no ha llegado, que al público le va a letir nada. Ellos van a divertirse. Donde ya termino el show, ¿no? Y le di a mi público, le digo, gracias por venir. Y este show yo se lo dedico, le digo, a mi hermana. Que hace unos momentos acaba de fallecer. Y yo quiero que le brinden un aplauso a ella. A ella, compadre. Imagínate el público, compadre, que de por sí te admira. Te va, te ve, te divierte. Y escucha eso, compadre. Compadre, todo el público de pie. Llegué más de un minuto y medio, creo, aplaudiéndole a mi hermana. Y le dije, Chela, hasta donde estés, hermanita linda. Este show va para ti, hermano. Yo creo que es el momento más difícil, compadre. Más, más difícil. Ese, ese. Por lo que tú me dices, si lograste sacar el show. Claro. Y bien, compadre. Te digo que es el mejor, el mejor que me ha aventado. Hasta ahorita no he mejorado ese show. Hasta ahorita no lo he mejorado. El más difícil. Y el número uno, compadre. Te digo, no lo he podido igualar, compadre. Me exporce, va por ti, hermana. Va por ti, hermana. Ya, descansa en paz. Dece en paz, hermana. Y es una cosa horrible. Sentimientos encontrados, compadre. No te das una idea. Lo que pasaba por mi mente arriba del escenario. Dios mío. Y que te quieres quebrar a mitad del escenario. Pero al final de cuentas, lo lograste. Lo logré, compadre, lo logré. ¿Te has enfrentado y te has encontrado casi con la muerte en este trabajo? En muchísimas ocasiones, compadre. En muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. En una ocasión accidenté en camioneta, compadre. Se hizo chicle. Chicle, compadre. Una cosa que cuando llegó el federal de camino, dudo que haya sobreviviente. Y compadre, creerás que ni un rasguño. Lo sacaron con barretas, con hachas, para poder destrozar la camioneta. Y ni un rasguño, compadre. Le dije, tico, la suerte. No, son las bendiciones de mi madre. Le digo, que no se te olvide. Y dice, el federal de camino, no lo puedo creer. Qué suerte, le digo, no. Es la bendición de mi mamá. ¿Qué tramo fue? Adelancito de San Marcos, compadre. Ya para llegar al retén de ahí, de la sorqueta. Ahí con un trailer, compadre. De frente. ¿Lo hiciste pedazo? De frente, pedacito, compadre. Pedacito, chicle. Una cosa que... Impresionante, compadre. Oye, tico. Y ni un rasguño. Eso es porque... Yo así lo quiero ver también. Y digo porque es una persona buena. Es un gran ser humano. Ni tanto, compadre. No, no, no. Mira, te voy a decir una cosa. El que seamos pícaros y el que seamos alegres, esa es otra cosa. Pero siento que a las personas buenas, Dios los bendice. Dios los bendice, compadre. Eso yo siempre los digo, compadre. Yo así lo veo. Fíjate que muchos amigos me han fallado, compadre. Me han fallado. Y lo dicen, tico. Pero, ¿por qué? Si eres una... Le digo, mira, hijo. En alguna ocasión a un gran amigo que me falló. Le digo, no sé, ¿qué pensaste? Que yo soy tonto. Le digo, no. No soy tonto. Le digo, nomás le digo, ve a donde ya eso te demuestra que soy muy inteligente. No soy tonto. Ni tampoco que dicen, ay, es que peco de noble, ¿no? Es que Erasmo, uno ha pasado por tantas carencias, por tantas cosas tristes, que no quiere que la otra persona pase por ahí, lo viva. Es decir, ten de ayudo. Pero nadie escarmiente en cabeza ajena, tico. En cabeza ajena, compadre. Desafortunadamente nadie escarmiente en cabeza ajena. Eres una persona buena, así te lo digo, tico. Te conozco ya de un rato, pero hoy conocerte más de cerca, compartir estos momentos, tu infancia, parte de tu trabajo, todos los problemas que te enfrentaste para lograr llegar a donde estás. De verdad, no ha sido fácil. Mi cariño, mi admiración, tico, para ti. Gracias. De verdad. Qué gusto. Gracias por abrirme las puertas de tu casa y de tu corazón. Espero que nuestros amigos también, que nos están viendo a través de las redes sociales, era más para saber de tico, la persona, lo que ha vivido, lo que ha enfrentado para llegar a donde está. Y cuando ustedes se deciden en hacer algo y con esfuerzo lo pueden lograr. Y muestra de ello es tico Mendoza. Muestra de ello de verdad. Es una personalidad que en Guerrero y en muchas partes de nuestro país y en el extranjero, quieren mucho a tico. Tico, algo que le quiere decir a nuestros amigos de YouTube, de Facebook, de todas las redes sociales. Que Dios me les bendiga. Es la palabra, que Dios me les bendiga. De verdad, con mucha salud, con mucho trabajo. Que lo demás viene por añadidura. Y que traten de ser feliz. La vida es un instante. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Traten de ser feliz. Que mucha gente se amarga. Ay, es que no tengo dinero. No, 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 no. Eso no es sinónimo de estar triste. Viva, disfrute, sonría. Ponga los chistes tico Mendoza para que vea cómo se la va a pasar. Ay, ya sabe, gente. Pues qué gusto, qué placer. Poder haber compartido una charla con mi amigo Tico Mendoza, el arrecho de la costa. Tico, cuéntanos un chiste para cerrar esto. El chiste que... El chiste, el chiste, adiós el chiste, Tico Mendoza. El chiste más cortito y el que, bueno, a mí me agrada mucho porque es un chiste blanco, sano. Es que a veces voy a dar show y está el montón de niños. Le digo, le hubieran traído a Tatiana, ¿por qué me trajeron a mí? Le digo, el montón de charlatito, si no es piñata. Le digo, antes los niños estaban inocentes, ahora yo no. Le digo, antes mi papá me decía, Tico, la cigüeña te va a traer un hermanito. Estaba en el patio y iba a ver qué hora iba a traer a la cigüeña. Ahora es difícil decirle a un niño que la cigüeña le va a traer un hermanito. Le digo, la cigüeña, ¿qué te contesta el chajarajo? Papá, viendo tanta vieja buena, agarraste la cigüeña. Y me voy al pueblo de mi mamá y encuentro a mi tía Godofreda triste con la mano en la quijada. Y llega un brujo de Catemaco, Veracruz, de esos que andan dando limpias, pero de cartera, compadre. De que te dan la limpia, te la dan. Y gente tonta que se deja. Y le dice a mi tía, dice, señora, no esté triste. Por mil pesos yo le quito la sal. Se le queda viendo mi tía y dice, te voy a dar diez mil, quítame el azúcar. Si está, cabrón, quítame el azúcar. Es la que me está matando, hijo de latino. La sal ahí, déjame. Señores, qué gusto, que Dios me los bendiga, Tico. Ella, compañerito, esta es tu casa. Y aquí tienes un hombro el día que quieras desahogarte de algo, compadre. Aquí está mi corazón para ti, tu familia, compadre. Sabes que te admiro, te aprecio, pero sobre todo te agradezco tu amistad, compadre. Gracias, mi Tico. Un fuerte abrazo, bendiciones, buena vibra. Cuídense mucho donde se encuentren. A la hora que nos estén viendo, su amigo Erasmo Catarino, compartiendo la vida de mi querido Tico Mendoza. Ella, maquilla, saludos. Ánimo, y síguelo en todas las redes sociales. Así ahí como Tico Mendoza, por favor, eh. Ella, maquilla. Síguelo en todas las redes sociales. Gracias.